¡Me toca la cola! Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset ¿Qué haces? ¿Te cuesta en esta vida? Hoy vamos a hablar de la mudanza La mudanza Terrible mudanza, fue terrible Su mudanza fue traumática para ella y para mí Para mí no fue traumática Fue traumática para ella que no se quería No, vos no me dejabas que me mude Mentira Todo empezó Todo empezó porque en realidad Yo llegué un día a mi casa y estaba inundada Inundada, todos sabemos que la inundó a ella Pero bueno, vamos a decir inundada Habrá mucha bronca que me difames No sé, pero se hizo una votación La gente dice que vos inundaste tu casa Yo no inundé mi casa No inundé mi casa si se me arruinó de todo Bueno, no importa Arrancó que mi casa estaba inundada Entonces yo le dije Sofí, ¿puedo irme con un bolsito a tu casa? ¡Un bolsito! ¡Era un gigambolso! Te zarfaste, era un bolso enorme Yo igual la primera vez que me quedé acá Ya había dejado el cepillo de dientes Igual Tota, ¿quién no querría vivir con vos? ¿Vos? ¿Vos no querías vivir conmigo? Llegua, Marta Llegua ¿Vos no querías vivir conmigo? Porque me decías que la convivencia no sé qué Que no sé cuánto Que todo mal con la convivencia Que no querías convivir Porque se arruinaban las relaciones ¡Chau! Entonces yo un día dije Bueno, Sofí, escúchame ¿Realmente estaría necesitando de tu ayuda? Porque necesito irme a quedar a tu casa Con un bolsito chiquito pequeño Me estás haciendo quedar como una mala persona Como que no quise que vengas Como que no te vacilo O sea, ya veníamos de estar unas semanas muy juntas Esa es la verdad No nos despegábamos Meses Un tiempo Veníamos de estar todo el tiempo juntas Claro Estábamos todo el tiempo juntas Bueno, obviamente sí Yo quería que viniera Pero tenía miedo a la convivencia Porque las convivencias anteriores Habían sido traumáticas Yo lo hablé con ella Y bueno, difícil Pero se vino Finalmente vino con un bolsito Dije yo Mis cosas básicas Entraban en un gigambolso Esa es la cara rota Bueno Igual antes ¿Me das un pico? Obvio ¿En cámara? Sí ¿Y después la ponemos? ¿Sí? No Ponemos cuadraditos Digo, por un cuadradito ¿Un gorrú? Sí Yo antes también lo que había hecho era Te había traído la pava eléctrica, ¿verdad? Claro, mi mamá decía Pero va a traer su pava eléctrica Mejor yo le regalo una pava eléctrica Vos dejaste tu pava eléctrica en tu casa Le dijo La suegra no quería que me mude ¿La suegra? Sí, sí Es verdad Mi suegri, pero la amo Entonces se apareció Con un bolso Uy, me puse balesto Quedó toda otra bomba No, no está bien, no está lindo No, no se ve Seguí No, no sé qué ibas a decir Apareció con un bolso Sí, un bolso gigante Y me asusté Me asusté porque dije Bueno ¿Qué me quiere decir? ¿Quiere venir a vivir conmigo? Bueno Cuando pasó lo del agua Le dije Bueno, ya está, listo Me parece que ya nos tendremos que ir a vivir juntas ¿No? Sí, fue así Me dijiste eso Pero lo más gracioso de todo esto Fue el día de su mudanza Lo más gracioso fue el día que me mudé Yo estaba estresada Pero estaba estresada porque Paralizada No sabía qué hacer Directamente Ella no sabía qué hacer Se quedó Quietita así En un metro por un metro del departamento Y yo y otra persona Estábamos embalando Malentina Esto Ay Sí No sé qué hacer ¿Lo tiro? ¿Lo guardo? Eh No sé ¿Qué decís que haga? Lo tiro Bueno, dale, lo tiro Vale, listo Eh No sé Eh Guardalo No fue Estaba estresada y no sabía qué hacer Era mi primer mudanza Se paralizó Era Frozen Frozen Mi primer mudanza con una pareja Yo no sabía qué traer Igual después me di cuenta que traje e implante Un montón de cosas Mal Tu lugar estaba Plagado Le faltaba un poco de Le faltaba un poco de color ¿O no? Sí, le faltaba color A mi vida, mi amor Realmente Ella no sabía qué hacer con sus cosas No sabía qué hacer Estaba En un momento te pusiste a llorar Sí, lloré también Se puso a llorar Estaba como bien Es traumático mudarse Es muy traumático mudarse ¿Cuántas mudanzas tuviste, Toti? Como 14 ¿Por eso estás tan traumada? Sí, me traumaba Porque parecía esa vez Como que no te había mudado nunca Bueno Lo que pasa es que tenía en quien confiar ¿Yo? Sí ¿Y por eso te quedaste paralizada quieta? Sí, parece que sí ¿Y Sonia y yo hicimos todo? Sí Tuve que ir corriendo Después a comprar Que la cinta de embalar Buscar cajas en el chino Tuve parálisis mudanzal Se paralizó Se paralizó Se paralizó Era como ¿Vieron esos cabritos? Que les grita así Y hacen ¡Tik! ¡Tik! ¡Scoop! Y ahí está Valentina estaba así el día de su mudanza Literal Le trajo color a la casa Y ahora es nuestro Sí Después lo difícil era el placar Porque ella tiene mucha ropa A ver, de hecho Ahora estoy mirando ¿Ese parte es mía? ¿Eso es mía? ¿Pero tuyo es eso? Yo me traje mi placar ¿Todo esto? Y generé uno de más Y le robé la mitad del de ella Fue todo ocupado Fueron todos ocupados los espacios Por Rosa Se repite mi casa Su carita el día que me mudé Era increíble Miraba como ¿Qué trajo esta chica? ¿Qué haces acá? ¿Te acuerdas? Pero yo estaba feliz Bueno, y quiero decir esto ¿Qué? La mejor experiencia en mi vida Vivir con Sofía Es Pará porque se van a querer Venir a vivir conmigo Todas, todas Todas y todos Es una compañera maravillosa ¿Toti? Nuestra convivencia es como Divertida Es muy divertida Resúlele la detalla Allá hay un escritorio mío Que yo no lo pude pintar Porque no tuve el tiempo Ni las ganas Esa es la verdad Y no me quedó así Color madera Que lo compré En un lugar Y de repente aparece ella Con su escritorio Lanco Impoluto Rosa Entonces cuando empezaba A venir la gente Ella tenía la costumbre De decir ¿Adivinen cuál es la mesa de Sofía? ¿Cuál es la de Valentina? Dando a entender Que la femenina Mesa blanca Era de Valentina Y la masculina Mesa marrón Madera Con el equipo de DJ Era de Sofía Es que es así igual Es verdad ¿Tengo un escritorio de princesa O vos tenés Escritorio de princesa? ¡Basta! Soy DJ Es difícil Tener ordenado Mi escritorio ¿Cómo te sentiste vos Cuando te mudaste? En el momento ese Que tenías que mudarte O sea que embalar En el momento que tenías que embalar Sentí que Me podía salir muy mal Lo que estaba haciendo ¿Por qué? ¿Por mí? Porque vos me habías asustado Me habías dicho Las convivencias Que no sé qué O sea que tu parálisis De cabra De feinted goat De cabra Dejá de olerme De cabra desmayada Era Por mi culpa No Por la culpa mía Por dejarme llevar Por lo que vos estás Pobrecita No Que cuando trajimos Todas las cosas acá Me terminó regalando Mis cosas Al que mudaba Regaló mi heladera Regaló mi sillón Regaló un sillóncito De mimbre Que yo amaba De mimbre Le regalé la cama Señores ¡Me vendió la cama! No, eso estuvo bueno Uno Un manguito Así que traje la mía ¿Quién lleva la pollera En esta relación? No sé Claramente Entonces así fue un poquito La mudanza De querida Valentina Así me mudé acá La verdad que fue La mejor decisión Que tomé en mi vida ¡Totty! Es hermoso vivir Con la persona que amás Bueno y si tuvieras Que aconsejarle A la gente que conviva ¿Qué le dirías? Que jamás se vayan A dormir enojados Está buena esa Me gusta Y que se rían mucho Está buena esa también Me gustó ¿Qué más? Eso Y paguen un fletero Que vengan a embalar Chicos, chicas No se olviden De darnos like ¿Gustó este video? Denle like Y si quieren ver más videos Suscríbanse a nuestro canal Todos tenemos un closet Del cual salir ¿No? No 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 No